Llegó el momento para el puntaje del jurado. El jurado atento ya, porque emitirá su voto. Grupo B, adelante. Grupo B. La competencia está dura. Jornada del mundo, se mueva. Si en este momento le provocó pararse, no es el instante. Cuando vean este baile y cuando vean el kick que le hace Adriana a su Gabriel, es la primera vez que se unen para una coreografía, como les dije anteriormente. Y vamos a ver los ensayos para este musical. Un baile provocador. El tema es, you are the one that I want. Valeria me da la orden. Chicos, chicas, rompanse que el puntaje es grupal. Suerte, Valeria, a tu orden. Vamos, señor director. Música. Corten, ¿qué pasó? Sí, muy bien. Entro a cortar la canción. Muy bien hecho. A tu orden, Valeria, nuevamente. Y así me gusta. Y así me gusta. Suerte, muchachos. Nuevamente, ¿están listos? En sonido, a tu orden, Valeria. Vamos, señor director. Música. 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 Bien. Muy bueno, muy bueno, muchachos. Muy bueno. Música. Alínea de jueces. Mis sábados son otra cosa de Bailando por un Sueño. Alínea de jueces, porque en este momento hay paletazo. A la cuenta de... Uno. Tienen ya sus votaciones a la cuenta de uno, dos, tres. Paletazo, por favor. Seis, siete, seis, seis. A Camerino, muchachos. 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 Tienen ibáno te laấu. Tienen que información, Tiene que ser capaces decias,